La, 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 la. Todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella baileé Desde hace rato se quería pegar, puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miran se relanven, el pintalabio rojo, esa cintura afecta, baby si yo te cojo, te subo a la altidad, tú de mí te recojo. No me llevas, mero, si esto se va a sentir cuando el lugar llegue yo, yo estaba coronando este que era mejor, por lo que se va bien, pero de frente me voy, si hay un par de copas que más, el que no quito me perdió pausa, tendría por el tinto, de dios no vistas por un pariós por la quínco, de dios no me ven a frente que era un trinco. Están mirando, vámonos, me dios no, no piensen ni tú y dámelo, por su cara se ve que solo saboreó, lo que si no es mirarme y el balcón lo vio. Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miran se relanven, el pintalabio rojo, esa cintura afecta, baby si yo te cojo, te subo a la altidad, tú de mí te recojo. Cuando al vuelto pa' ti es inevitable, bebé tus planas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese mi televisor ni cable, esa mirada es la culpable, me están mirando, vámonos, me dios no, no piensen ni tú y dámelo, por su cara se ve que solo saboreó, lo que si no es mirarme y el balcón lo vio. A mí me tolga con los conectares malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Con foca buen Yo tu carnalo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Que a ella le guste La tengo loca con él Solo hace toca con dos Mirándola yo le hago Solo hace toca la pala Dame otra la que esto te apala Y hasta de la corta en la sala Desde Chile suena DJ Neo